Insignificantes acciones que destruyen nuestro hogar Son esas pequeñas cosas, Señor, que a veces bloquean nuestra entrada a Tu presencia. Esas insignificantes distracciones que no nos permiten concentrar. Esa pequeña hierba que si no se arranca, poco a poco va destruyendo la plantación. Son esas mentiras chiquitas que nos llevan a una y a otra más. Y de un momento a otro nos alejaron de Tu altar. Las pequeñas zorras que echan a perder las viñas que con tanto esfuerzo fuimos sembrando. Sabiendo que a veces esas pequeñeces nos apartan de Ti y también de la gente. Queremos pedirte que nos ayudes a controlar nuestros pensamientos y formas de actuar. No queremos que por un momento de tensión tiremos a la basura tantos años de relación. Que por estar entretenidos en el teléfono nos vayamos alejando de esa persona con la que decidimos formar nuestra familia. Queremos atrapar el egoísmo que se ha ido apoderando de nosotros, la indiferencia que está matando el amor, las relaciones de esos amigos que ahora están infiltrándose en nuestro hogar. Haznos ver esas pequeñas acciones que sin darnos cuenta están afectando nuestro matrimonio y derrumbando poco a poco el castillo que habíamos construido. Haznos entender, bendito Dios, que necesitamos cambiar nuestras actitudes porque si no ellas nos van a destruir. Haznos ver que necesitamos amar de nuevo, amar como Tú a nuestras parejas, ayudarnos mutuamente, entendernos mutuamente, conversar como cuando nos enamoramos, reír como cuando nos conocimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, ayúdanos a rescatar lo poco que han dejado las zorras. Amén. Cantares, capítulo 2, versículo 15, dice así. Atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Versión nueva, traducción viviente.